Buenas tardes, presidente. Un fuerte abrazo desde acá, desde Ospino, la capital del municipio Ospino, tierra de Maizanta, en la sede de la oficina del Banco Agrícola de Venezuela, en donde estamos haciendo entrega a los primeros 260 productores de caña y de arroz, acá en el estado portuguesa, de un total de 895 que ya han ido conformando sus expedientes a la sede del banco para el cobro y pago del subsidio que el gobierno nacional ha acordado tanto a los productores de caña como a los productores de arroz. En esta oportunidad se están haciendo entrega de 50.243.146 bolívares fuertes que han sido distribuidos en estos 260 productores y que en esta primera oleada se van a seguir atendiendo, repito, de estos 895 a un total de más de 9.500 productores en toda Venezuela. En este sentido va a recibir ahorita de manera simbólica con nosotros el productor Aníbal II Calles, desde que es productor de caña allá en el municipio San Rafael de Onoto, aquí en... En Agua Blanca. En Agua Blanca. En Agua Blanca, en el sector de la Majagua. Aquí si me ayuda el viceministro Fallez Cacén, le hacemos entrega a Aníbal... Primero de su certificado por el monto Aníbal Calles Medina, Aníbal II y luego de su cheque, el cheque que lo hace acreedor de este primer subsidio. Aníbal, si tiene alguna palabra para el presidente Maduro y para el pueblo de Venezuela con aquella camarita que está allá. Muy buenas tardes, comandante presidente. De verdad, pues, recibo un cordial saludo de todos los productores de caña de azúcar del sector La Majagua, del municipio de Golanca y del estado portuguesa. Bueno, presidente, aquí me encuentro acompañado de todos sus hermanos, acá el amigo gobernador, amigo ministro y el muy importante es la presencia del presidente del Banco Agrícola y los compañeros del FONDAS, ya que están plenamente aquí con nosotros todo lo que es la cartera crediticia del gobierno bolivariano creado por nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Debo decirle... ...con este programa a través de la figura del subsidio agrícola, ya que en estos momentos de verdad nosotros los productores de caña de azúcar, pues, estos recursos van a ser invertidos en los mejoramientos de nuestras unidades de producción, ya que incluso vale la pena destacar, pues, lo que es una anécdota de nuestro presidente Chávez, donde dice ahorita por lo menos, los conejos están detrás de los perros. Esto lo digo porque todavía hay productores que no han consignado sus expedientes ante las unidades regionales para crear su debido recurso, que debo también mencionar que se encuentre aquí presente el coordinador regional, el ingeniero que nos asiste en la parte ministerial, y el llamado, pues, es para que los productores que de verdad todavía no han consignado sus expedientes que crean esto. Esto es una realidad, pues. Esto es un acto de justicia, un acto más de justicia social que nos viene a nosotros, pues, a tener un gran beneficio a través del desarrollo del campo. Y también, pues, reconocer la gran labor que ha desempeñado el Banco Agrícola en lo que es el financiamiento, pues, de equipos, de maquinaria y otros implementos que es sumamente necesario para el desarrollo del campo y así contribuir con el desarrollo agroalimentario del país, presidente. De verdad, pues, que reciba, pues, nuestras grandes felicitaciones. Continúe y debo decirle, pues, que Aníbal Calle y la Familia Calle participando en el gobierno de Calle, presidente. Bueno, gracias, Aníbal. Y el viceministro Fallez Cacén, que ha estado con nosotros acompañado en esta jornada también, tiene algunas cifras de carácter nacional que sería interesante. Allá está nuestro pueblo, allá afuera también de las oficinas, en su toldito, sentado, esperando ya el turno desde tempranas horas de la mañana. Desde las nueve de la mañana están apostados nuestros productores y han ido pasando de manera progresiva a recibir este subsidio tan importante que, como ya lo dijo Aníbal, viene a solventar gran parte de su estructura de costos. Fallez Cacén, que tiene datos nacionales, va a dar los detalles de este caso. Así es, gobernador. Buenas tardes. Un saludo combativo a todos los camaradas de allá de Atures, pues, desde aquí, desde la Puerta del Llano, como es Ospino. Bueno, es reforzar ese llamado que hace Aníbal, pues, que más de los 9.500 productores y productoras que, de una u otra manera, van a ser beneficiados con el desarrollo de más de 200.000 hectáreas a nivel nacional, tanto de arroz como de caña de azúcar, por una inversión de casi 1.295 millones de bolívares, que es el monto por el cual se estarán beneficiando, pues, estos 9.500 productores a nivel nacional. Es el llamado a estos productores que todavía no se han acercado a las oficinas del Ministerio del Poder Popular por Agricultura y Tierra a conformar su expediente. Es un proceso bien sencillo. Hemos recibido orientaciones por el mismo presidente Nicolás Maduro y por el Ministro de Agricultura y Tierra flexibilizar estos procesos, por el cual, pues, nosotros hacemos un llamado a todos estos productores y productoras de acercarse a la oficina y solo tiene que presentar la cédula de identidad, ¿verdad?, los documentos que lo acreditan como productor y también la guía, la boleta de arrime que recibe tanto por los silos como por los centrales azucareros. Este expediente se conforma y luego, a través del Banco Agrícola, pues, hacemos el pago respectivo que puede hacer por tres modalidades. El productor puede exigir sus recursos, puede hacer un abonado a su cuenta del Banco Agrícola o puede pedir un cheque de gerencia. Cualquier de las tres modalidades, acá las promotoras, pues, están para prestar ese servicio integral a los productores. Ese llamado es dar una respuesta contundente. Esto, gobernador, fue en menos de 30 días, dimos respuesta para el pago y, pues, la consolidación del pago al suicidio de caña y de arroz. Entonces, finalizamos, pues, así el diálogo bolivariano desde allá de Amazonas, con un saludo combativo de todo el municipio de Ospino, los pobladores de Ospino, con los pobladores hermanados allá de Amazonas. Un abrazo combativo, presidente, y desde aquí, pues, rodilla en tierra, pues, con la revolución y adelante, comandante.